¿Cómo viste el gol al lado de Arsenal? En la cancha me sorprendí cuando el Línea cobró a Osana. ¿Y Sánchez qué ha sido visto? Sí, pero no... Aparentemente había un jugador de Arsenal delante de Monetti. No vi la jugada de vuelta. La traté de buscar ahora porque están dando otros partidos y me viene para acá. Si la tenés, la veo y te digo qué pasó. ¿Algún no hay jugado al respecto? No, no. No, sí, estuve ahí y... No tenía ni para acá, pero ahora lo voy a... Y ya me esperé ni para acá. Quizás no... Alguna vez te pregunté respecto de la falta de elaboración. Hoy como novedad es que también le falta precisión al equipo. ¿Esto se arreglará de modo colectivo o tendrá que poner individualmente los jugadores? No, quizás sea porque no nos hacen golpes. Nosotros defendemos mejor. Somos un equipo menos bueno en contra. Guillermo, atrás. A la derecha. ¿Le costó generar hoy más que en otros partidos la elaboración del juego? Más allá de lo que me quedaron hace un tiempo. Más allá de que Arsenal puso mucha gente en el medio y que hizo difícil el juego. ¿Les costó tener situaciones y elaborarlas? Sí, hoy la verdad que nos faltó juego. Me costó elaborar un poquito más. Quizás en los últimos tiempos hemos sido más profundos que elaborar el juego. Y bueno, en estos últimos partidos de local, con Arsenal, como realmente hoy no tuvimos esa profundidad que queríamos tener. Y de ser un equipo capaz con más vértigo que con juegos, pero con una identidad clara de ir a buscar el juego y a buscar el partido. Pero sí, es lógico, más allá de que uno pueda realizar mejor que otro, que uno haya jugado o que otro no haya jugado. Pero es que estuve en el estadio y obviamente vio que nos faltó elaborar más juego. Y a partir de ese manejo de pelota, tener la situación mejor. El viernes en la lista de presentación estaba Santiago Silva y por eso finalmente no subió el micro ayer. No sé qué es lo que pasó, si era algo oficial. ¿Se fue a conocer? ¿Por qué no fuera para presentar? Por favor. Lo único que tengo que decir de Silva es que la decisión, que no sea titular, le compete al cuerpo técnico. El cuerpo técnico ha decidido que lo haga un compañero. Por razones estrictamente jurísticas. No había otras razones. Simplemente eso es lo que quiero aclarar de Silva. Que no fue titular porque un compañero, para mí, estaba mejor y simplemente tomé la decisión que me compete. ¿Y que no se concentre Guillermo, que no tiene nada que ver con lo físico en este caso? Lo único que digo de Silva es que no fue titular porque yo decidí que fue en Milano. O Yundia, porque no había acuerdo en el partido anterior. Es lo único que pudo decir. Guillermo aquí, Juanco Corlelli, para Sentimiento de Renate. Recién marcabas el nivel defensivo que está teniendo el equipo, mucho mejor el del año pasado. Y ofensivamente quizás le pala un poquitito. En base a estos conceptos, si querés que Lanú juega bien. Lo que pasa es que debiéramos ver cuáles son los parámetros para definir qué jugadores. ¿Cuáles serían tus parámetros? Y a mí me gustaría que el equipo juegue mejor. Que tenga más la pelota y que genere, a partir de la tenencia de pelota, sea profundo. Lo que pasa es que sería injusto caer solamente a la gente en la defensiva y no destacar lo que hacemos defensivamente, que es muy bueno. Creo que somos el equipo que nos pone mejor del fútbol argentino en este inicio. Que no marca nada porque van cuatro partidos. Pero si es destacar que un equipo que juega contra el delantero, si es que permanentemente tiene la actitud de atacar. Aun cuando juega mal, sigue el cuento contra el delantero y sigue. Creo que la defensa de esa confianza y de esa seguridad a la hora de jugar es muy bueno. Pero somos conscientes que nos falta más fútbol y todavía nos faltó en el primer tiempo fundamentalmente más profundidad. Recién marcabas la tenencia, algo que le falta con el ingreso de Valdés Chamorro. Quizás se mejoró un poquitito en ese aspecto. Y si tenés en mente, jugar con un enganche es lo que puede ser para la mujer. Sí, porque está ahí Astina, está Astina, Chamorro, podemos jugar con un enganche. Pero uno trata siempre de mantener, más allá de jugar con un enganche con cuatro al medio, con tres delanteros, la actitud de Manu que sea protagonista en cada partido que asuma la responsabilidad del rol de salir a ganarlo. Jueguen cancha de la luz, jueguen cancha de Boca, jueguen Mendoza. Que sea protagonista. Y me parece que eso aún, cuando, no teniendo fútbol o no teniendo profundidades o en el tiempo, lo que tuvimos. Guillermo, acá en el fondo, a tu derecha. Por el momento, Menano intercambiaba con Junior. Quería saber si fue la distancia del partido o fueron indicaciones tuyas. No, habíamos hablado que por la velocidad de Junior, de Menano, que cualquiera que esté en el medio o por la derecha, que cambie permanentemente, que rote, que no sea una cosa definida, sino que le den la cierta variedad a la ofensiva. Porque tienen una velocidad importante los dos, pero que ya Junior tiene mucho más control de brota y gambeta que Menano, que tiene más velocidad. Entonces, podíamos destacar esas dos. Esa variedad, atacando tanto por la derecha como por el medio, cuando jugaba Menano, cuando jugaba Junior Benítez.